Las propuestas de las tres fuerzas políticas a nivel nacional en relación a la reforma laboral no convencen a los líderes sindicales de la ciudad y para buscar analizar y proponer antes de afectar más a la fuerza laboral del país se reúnen invitados por el CENTE. Nosotros como Sindicato Nacional de Trabajo de la Educación, el CENTE, llaman a las otras organizaciones sindicales para hacer un frente de análisis, un frente a esta iniciativa de reforma. Sabemos, por ejemplo, que es un legado que vamos a dejar. Si esto sucede, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vienen, como viene la iniciativa de reforma, dejaríamos desamparados a muchísima gente. Sábado 18, aquí en el auditorio, vamos a traer panelistas especialistas en la materia a la reforma de la ley para que quienes asistan puedan tener una visión más amplia de lo que se está manejando en esta iniciativa. El estilo en la ciudad tampoco está conforme con la reforma actual y por ello se unen los sindicatos y buscarán sí una renovación, pero siempre con beneficio para los trabajadores, no solo para el gobierno y los empresarios. Es una reforma laboral que evidentemente no nos convence. Hay una por parte de la fracción del PAN, hay otra propuesta de reforma por parte de la fracción de los partidos de izquierda y otra de los PRIistas, pero ninguna de las tres definitivamente convence. Están orientadas, y lo he dicho yo abiertamente, a favorecer más que al trabajador, a los empresarios. Entonces creo que es un ejercicio muy válido, muy importante, que reflexionemos, que visualicemos cuál es el fondo que va y las intenciones en esta reforma. Siempre la clase trabajadora es la que a través de la historia ha sido sobajada por el casicazgo, respaldado por el gobierno, por lo que el SUTAN dice no a la reforma laboral propuesta por el presidente. Felipe Calderón dice que está afectando mucho el hecho de que estén entropeciendo la reforma de la ley laboral, porque están en juego la fuente de trabajo de muchos jóvenes, y me ha tocado también, donde ha declarado Lozano, el secretario de Trabajo, de que son 800 mil empleos los que se van a dar inmediatamente cuando se reforme la ley. ¿Qué quiere decir? Que es el gobierno el que está poniendo trabas a los trabajadores, a la juventud. No es la reforma a la ley, de ninguna manera, lo que pasa es que estos día con día están afectando mucho más al trabajador y a ustedes les consta que los salarios miserables de hambre que hay. Las instituciones de seguridad social con un servicio pésimo, ¿por qué? Porque quieren desaparecer el seguro social, haciéndole tanta publicidad al seguro popular que no sirve para maldita la cosa. Con imágenes de Juan Brito para el canal de las noticias, Claudia Gómez.